Y por una noche más, ascoltábamos a Mirela César y digan lo que diga. Y ahora prendíamos el aéreo nuevamente, vamos. Y se llama Ribatea, Colombia. Y ahora, Lorenzo, vaya a prenderte un buen café colombiano, de aquellos que te piacciono a ti. Que intanto yo do una noticia de la Colombia. 15.000 millones por el fiume Bogotá. El ministro de Economía colombiano, Mauricio Cárdenas, anunció que son los estados destinados 15.000 millones de dólares para reducir en modo concreto los riesgos de rotación de los argenes del fiume Bogotá. El Ministerio de Economía, junto con el Ministerio del Ambiente, está consejando y soldados a la Corporación Autónoma Regional, para realizar obras que contribuyan a evitar la rotura de los argenes, pero también para mejorar las condiciones biológicas del fiume. Y la mucha inseguridad de las comunidades que vivan cerca del fiume. Puntualizó también el ministro que a la Corporación Autónoma Regional, el Estado ha asignado un predio en el cual los emprendedores de la industria del cuello podrán elaborar y a lo stesso tiempo habrán acceso a la tecnología necesaria para esmaltir la insicureza y residuos provenientes del tratamiento del cuello, que constituye una de las principales causas del inquinamiento del fiume Bogotá. Y ahora escolteamos al mítico Pacho Galán, con uno de Clasici de la música latinoamericana. A la hora, Pacho Galán, hay cosita linda. ¡Vamos! Al pie de tu ventanita rosada, ¡La, la, 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 la! Te dije, ¡ay, cosita linda, mi amor! ¡La, la, 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 la! ¿Por qué no me das tus besos, mi vida? ¡La, la, 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 la! Al son del merecumbia y pa' gozar. ¡La, la, 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 la! Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, ¡qué cosa maravillosa! ¡Ay, cosita linda, mamá! Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en tus brazos dormías. ¡Combere cumbre pa' bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cosita linda, mamá! ¡Combere cumbre pa' bailar! Al pie de tu ventanita rosada ¡La, la, 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 la! Te dije, ¡ay, cosita linda, mi amor! ¡La, la, 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 la! ¿Por qué no me das tus besos, mi vida? ¡La, la, 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 la! Al son del merecumbia y pa' gozar. ¡La, la, 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 la! Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita ¡Qué cosa maravillosa! ¡Ay, cosita linda, mamá! Soñaba, soñaba que me quería Soñaba que me besaba Y que en tus pasos dormían ¡Onde lecumbia pa' bailar! ¡Ay, cosita linda, mamá! Era Pacho Galán Y ¡ay, cosita linda! Y ahora prendíamos el aéreo nuevamente Y se llama arribate al Puerto Rico Y una noticia del Puerto Rico Durante gli ultimi due fine di settimana Il Dipartimento di Ricorsi Naturali e Ambientali Del Ente Arrecife Pro Città Hanno organizado Delle giornate educative e ludiche Nelle spiagge di Isla Verde Per far conoscere E proteggere la riserva marina De l'isola Señalò la segretaria del Dipartimento Carmen Guerrero Pérez Que le giornate dell'iniziativa viene a conoscere E anche te La riserva marina di Arrecife e Isla Verde E cominciata con l'installazione di cartelli informativi e anche educativi Sulla riserva marina Nei sei accessi via terra Questa è la prima riserva marina Ubicata in un'area urbana E questo ci offre una grandissima opportunità Per educare ai cittadini Sui nostri ecosistemi marini Che qui si trovano in ricca e variata quantità In un'area facilmente accessibile Perciò vogliamo Che non solo i portoricani Facciano visita alla riserva Ma anche i turisti Così visitando e conoscendo Ci aiutano a conservare La magnifica riserva di Recife Di Isla Verde Risaltò in un comunicato la dirigente E ora ascoltiamo A Ricky Martin Living la vida loca Vamos La reina de la noche La diosa del Mujù Yo no podrei salvarme Podrai salvarte tu La tela de la araña La uña del dragón Te lleva a los infiernos Ella es tu adicción Te besa y te desnuda Con su baile demencial Cierras los ojitos Y te dejas arrastrar Tú te dejas arrastrar Ella que serás Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Se fue a New York City A la torre del hotel He aprobado la cartera Se ha llevado hasta tu piel Por eso yo no bebía De tu copa de licor Por eso te besaba Con narcótico sabor Ese beso de calor Ella que serás Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca 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 Y te dolerá Y te dolerá Con su baile demencial Tu cierras los ojitos Y te dejas arrastrar Tu te dejas arrastrar Ella que serás Ella que serás Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca 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 Y te dolerá ue la vida loca Vive la vida loca y ahora prendíamos el aéreo nuevamente Siamo en Icarabie, en Icarabie qui è tutto vicino Siamo arrivati al Panama Una noticia del Panama Il Ministero di Economia e Finanza del Panama prevé l'incremento del PIB del paese per la fine del anno a 47.459 milioni di dollari vuol dire